De México soy y soy muy feliz, yo tengo costumbres de mi gran país De México soy y siempre seré, yo soy mexicano de muy buena ley Estoy orgulloso de ser mexicano Donde quiera digo que México es mi país Y el que no le guste puede reclamarme, no le tengo miedo a ningún infeliz Yo canto a mi patria con mucho cariño Aunque esté muy lejos, pero yo pienso volver Porque bajo el cielo de México lindo Me esperan mis padres, mis hijos también Yo soy mexicano, valiente y honrado Sincero y por cierto, muy trabajador Por México brindo, señores hermanos Mi tierra sagrada, bendita de Dios De México soy y soy muy feliz Yo tengo costumbres de mi gran país De México soy y siempre seré, yo soy mexicano De México soy y siempre seré, yo soy mexicano De México Gracias por ver el video.